¡Santo, ¿es cierto que próximamente se pondrá en juego su título? Sí, se está llevando a cabo una eliminatoria para buscar un retador que me disputará el cinturón. ¡Quieto, por favor! El espectáculo de la lucha más grande que ha existido en la República Mexicana, por lo menos, ha sido la lucha libre. Y usted no va a dejar mentir, cuando la lucha libre empezó en 52 en México, compraba a la gente una televisión de 4 o 5 mil pesos y había que pagar esos 20 centavos para pagar eso. El único programa que había que se pagaba. Y lo que puedo decir es una cosa, que sí lo tengo que decir, porque nunca, y esto me duele mucho, el que organizó la lucha libre en la televisión, y esta vez lo voy a gritar, fui yo. Fui yo, que en un momento dado fui con don Emilio Azcárraga, padre y el hijo, y lo estuve convenciendo para que hicieran la lucha libre aquí. Y el señor, don Emilio Azcárraga, lo recuerdo muy bien, que en paz descanse, me decía, ¿usted, Rubí, qué cree que...? Sí, sí. Y cuando me llevó a ver el estudio ahí, me dice, ¿y usted cree que van a decir los arquitectos? Le digo, aquí se puede hacer. Y yo traje a don Jesús Garza Hernández, traje al médico vecino, traje a todo. Y yo, don Paco Malgesto, vino a mi casa a ofrecerme dinero, inclusive, que no se lo acepté, y fui prácticamente el de la idea, el organizador, porque yo traje a Jacob Bryan, a Enrique Llanes, y a Lobo Negro, a los tres, y armé todo el grupo de los luchadores para la televisión. Pero de una vez por todas lo quiero decir, lo quiero gritar, porque nadie lo dice. Pero quienes estuvieron cerca saben la verdad. ¿Y por qué le ofreció dinero Paco Malgesto? Porque yo había logrado todo esto, se ve que era a través de la televisión, a través de don Emilio. No se lo acepté, no le acepté dinero, no le acepté nada, pero tuvieron un gesto conmigo sensacional después. Pues eso que dijo Wolf, hasta ahorita lo sé, yo estoy en la lucha, estoy en la lucha. No, yo le di el 5% a Jacob Bryan, el 5% a Enrique Llanes, el 5% a Lobo Negro, los tres sabían perfectamente bien, lo saben todo eso. Pero traje a don Jesús Garza Hernández de Monterrey y lo puse de promotor yo aquí, en esta arena, en la arena de Televisa. Y don Jesús se llevó todos los honores. Y yo me retiré. Sí, sí, fui yo el organizador, fui yo el de la idea. Y yo le puedo asegurar, traje a los luchadores y tratábamos de buscar en alguna forma cómo sacar adelante a este grupo de luchadores. Que entonces queríamos hacer una cosa muy interesante en favor de la lucha, en favor de... Y le va a llamar la atención, estaba tratando de formar la lucha libre profesional, la asociación o la federación. No sé si la formamos o si se quedó formada o no, no lo recuerdo bien. Paul Rubinstein, luchador profesional durante muchos años, no solo se ha dedicado a filmar películas en donde representa a un fuerte boxeador o a un temible luchador. Además, ha actuado en varias telenovelas como Mañanes Primavera y en la telenovela Muñeca. Pues yo solo les deseo que lo que hagan, les reporte un poco de felicidad. Toda la felicidad del mundo. Eso espero. Y así será. Bueno, por lo menos es un intento. Todo en la vida son intentos, Raúl. Buenas intenciones, ensayos, prácticas. ¿Sabes qué, Bruno? Yo pienso que eres una buena persona, pero... Pero realmente no te entiendo. Pues no te tomes el trabajo, María Julia. Lo que soy yo es absolutamente irrelevante. Deberías pensar en Sony. No, ¿por qué? No debería de pensar en nada. María Julia, haz el favor de no meterte en la vida de las personas. Ya es hora, ¿eh? Yo lo digo por ahí. Bueno, deja a las personas que hagan y deshagan sus propias vidas. Sí, sobre todo que las deshagan. Bueno, creo que llegó el momento de pagar la cuenta e irnos a dormir. ¿Qué pasó, mi tío? ¿Lograste hablar con él? Sí, pero no quiso decirme nada. Insiste en que Muñeca le ha estado enviando dinero por tu conducta y que tú te lo has guardado. Pero, ¿de dónde demonios habrá salido ese sobre? Ángel, ¿estás seguro de que no te lo ha dado el padre Félix? Sí, pero qué, ¿tú también crees que estoy mintiendo? ¿Me consideras capaz de quedarme con un dinero que no me pertenece? No, Ángel, no me interpretes mal. Pero pienso que tal vez el padre Félix ayer que estuvo aquí te dio ese sobre para Pablo. Y tú, sin dar cuenta, te lo metiste al bolsillo de la chamarra o de la camisa. ¿Son aficionados a la lucha libre? Sí. ¿Vienen juntos muy seguido? Sí. Sí. ¿Cada cuándo viene? Cada ocho días. Cada ocho días. ¿Qué es lo que más le atrae, señora, la lucha libre? Bueno, le sirve de un escape para emocionar. Para mí, un momento, a los viernes, descanso, me displayo un poco viendo las luchas. ¿Y el punto de vista deportivo? ¿Qué es lo que le atrae más de la lucha? Bueno, pues sí, del punto de vista deportivo sí es un poco pesado. No creo que es cualquier cosa. Sí, sí es pesado. Señora, las mujeres luchan ahora. ¿Qué le parece esta idea nueva? Está muy bien. ¿Por qué, señora? Pues también la mujer se tiene que superar, ¿no? Sí, está muy bien. Señores, se dicen que la lucha es circo, maroma y teatro más que un deporte. ¿Eso es cierto? No, no creo. Sí, 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 sí tiene de todo, tiene un poco. O sea, hay veces que se pegan de deber, sabes que no, digo, pero es diversión, es diversión y es deporte a la vez. Sea lo que fuese la lucha libre, yo me doy cuenta que a la gente le llama mucho la atención, le divierte, le divierte, le llega. ¿Qué es lo que se busca? Cuando uno en espectáculo, porque es un espectáculo sensacional, le divierte, le llega, pues aplaudamos el espectáculo, no le busquemos los peros. Es sensacional la lucha libre, que se divierta la gente. Es un paso más, para algunos, hacia una vida mejor. Para otros, es un escape. Y para la mayoría, una sensacional diversión y muestra de talento, de fuerza. Y si usted quiere, de teatro. Yo difiero un poquito de lo que dice. Pero si el señor difiere, difiera. Si aquí estamos dispuestos a respetar. Yo difiero por esto. Difiero una cosa con el señor. Permítame. Esta transmisión de violencia es verdaderamente dañina para los niños. Analícelo usted, analícelo cualquiera. Bueno, efectivamente. Dígame en qué forma no es dañina. Efectivamente, toda la violencia es dañina, pero también se requiere de la diversión. Por ejemplo, mucha gente se divierte viendo la lucha. Pero hay otra cosa que es importante, Blue. Para poder, el niño que está viendo ese espectáculo, llegar a esta profesión, tiene que ser como nosotros que nos enamoramos. Pero si no, ¿qué hacen? Primero tienen que pasar por la lucha olímpica, por la lucha a Mateus. Y la lucha a Mateus no permite ninguna violencia de ese tipo. Y es un desarrollo sensacional para el niño. Pero dígame usted, ¿qué niño ha ido a la lucha a Mateus? Perdón, todos aquellos que ven la profesional van a, ¿cómo? ¿El karate y todo eso? La lucha olímpica grecorromana. La lucha grecorromana es sensacional, es el deporte más completo de todos los deportes. De acuerdo con usted, que es un deporte precioso. Pero de adeptos, ¿qué adeptos tiene? Usted háblele a cualquier niño y pregúntele de la lucha grecorromana. Cualquiera que quiera empezar la lucha libre profesional, tiene que empezar por la lucha libre a Mateus. Ningún niño sabe de lucha grecorromana y sí sabe de lucha libre. ¿Te gusta mucho la lucha libre? Sí. ¿Hace mucho que vienes? Sí. ¿Cada cuándo vienes? Cada ocho días. Aquí mismo, al Coliseo. ¿Qué es lo que más te gusta de la lucha? Este, cómo aventarse, cómo caerse. Y también me gusta este, este, como decirle este, el Santos, la Blue Demon, Rakan, la John Lina Jansson. Y también este, Quineblas. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu campeón? Este, Tinieblas. Tinieblas. ¿De grande quisieras ser como Tinieblas? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría luchar? Sí. ¿Eso necesita que hagas mucho ejercicio, mucho deporte? Sí. ¿Sí necesita que te hagas deporte? Sí. ¿De grande quisieras ser luchador también? Sí. ¿Cómo te llamarías? Este, Huracán. Huracán. ¿De qué color te vestirías? De azul y blanco. ¿Usarías máscara o sin máscara? Máscara. ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho las máscaras. Gracias, amiguito. Gracias. De nada. ¿Por qué no le preguntamos a un médico cuáles son los efectos que puede tener la lucha en un luchador? Doctor López, usted es designado como médico por la comisión de luchas, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a algún luchador, desde el punto de vista médico? Desde el punto de vista médico, las fracturas y de cráneo principalmente. Eso es mucho, muy poco frecuente. Realmente, a mí, en todo el tiempo que he estado, nada más he visto una fractura de cráneo. Pero sigamos analizando las consecuencias físicas de la lucha. Bueno, consecuencias físicas para mí, yo me retiré durante 43, 44 años, pongámosles. Yo le dije, no estoy arrugado, no estoy nada, no... Yo he tenido problemas últimamente, sí, de naturalidad, ya no hice la de cuando tenía 30 años. Consecuencias. Ni vaya, créeme, voy a echar maromas ya, porque nada más les he hecho ya. Pero, sí, licenciado, le doy gracias a Dios que me fui limpiecito a la lucha libre. Me fui nada más, únicamente deshecho de las rodillas, de los codos, de las... Todas las... Todas las cérpicas, de los pies, de los huesos. Los codillos se ven. Y la fruna fractura que tengo. Fue todo lo que llevo en 44 años. ¿Por qué? Será suerte, no sé qué. Ahora, ¿Usted cree que en la lucha libre se pone de acuerdo antes de la lucha? No, no creo. Bueno, porque yo he luchado contra un tigre en Colombia. Digo, en Venezuela, en televisión. En la televisión luché contra un tigre. ¿Contra un tigre? Un tigre de bengala, de bengala, de bengala. ¿Tigre de bengala? Sí. Y luché aquí en la plaza del Charro, fue la primera vez que me animé a salir contra él. No le pregunto quién ganó, porque no estaría usted aquí. Ahora... Muy bueno, eso, Venezuela. La primera vez que yo me aventé contra un animal a luchar, aparte de animal a animal, digo, no pantera negra. Bueno, sin ofender aquí. No, no, no. No, no digo de luchador, porque luchador era muchas veces la pantera negra y la pantera roja. Recuérdeme esto de la pantera negra ahorita. Sí, sí, sí. Por favor. Fue en la plaza de luchar para un beneficio de los toreros. A lo mejor usted fue en la plaza del Charro, que estaba ahí en el ejército nacional, contra un toro ahí luchaba. Fue la primera vez que me animé, el Dr. Velasco siempre me animó y salí contra él. Hablando de una pantera negra, yo me retiré una temporadita de la lucha. ¿Sabes por qué? Porque uno de sus hermanos fue luchador también. Y lo mataron en Puebla. Entonces, como es natural, mi madre ya no quiso que siguiera luchando. ¿Un hermano suyo murió? Bueno, en la lucha, en la lucha libre. Ah, ¿cómo? ¿Como consecuencia de luchando? ¿Arriba del ring? ¿Cómo se llamaba su hermano? No lo puedo decir. Ah. Bueno, se ponía la pantera negra. Ajá. Al otro día sale en un periódico marista, por primera vez en México, un gato, porque luchaba contra el gato. Dice, un gato, matara a una pantera negra. Y pues mi mamá vio todo eso, le pudo mucho, pero yo que ya no lucháramos a un hermano mío y a mí. Y nos retiramos, pero seguimos entrenando, seguimos entrenando, y seguimos luchando. Y entonces fue como empecé a idear cómo luchar. Yo quiero hacer dos o tres preguntas. Usted vio que Cassius Clay luchó con un luchador en Japón. Sí. Bueno, ¿cómo le llamas a eso? Bueno, lo que sea, pero Cassius Clay se supone que es un boxeador. O sea, eso sí lo puede aceptar usted, un público sensacional luchó Cassius Clay con un luchador que luchó inclusive aquí, el Brasil. El luchador, el luchador, el luchador. El luchador, el luchador, el luchador. Sí. Y luchó. Fue un espectáculo que todo el mundo lo vio y los japoneses lo vieron y Cassius Clay se pagó no sé cuántos millones de dólares. Pero hay un argentino. ¿Usted cree que fue verdad eso? ¿Usted qué cree? Que no. Pero la gente pagó. Bueno, 10 millones. Yo no sé, pero el señor se llevó sus 10 millones de dólares y qué sé yo cuánto. Y fue un espectáculo y todo el mundo a Cassius Clay lo consideran el hombre como una especie de estandarte o digamos semidiós para que los niños lo vean y fueran el boxeador que él fue y qué sé yo cuánto. Ahí tiene usted lo que hizo. Cualquiera hace lo que quiere. Pero, ¿qué le parece a usted el señor argentino luchador que lucha contra el luchador invisible? Y le voy a decir lo que ocurre, Caradajean. Lucha contra el campeón. Caradajean lucha contra el campeón invisible. En el luna par de Buenos Aires sucedió esto. Fíjese qué cosa tan curiosa. Las cosas que se suceden. Usted puede ir a verlo y puede decir si es circo, maroma, teatro o lucha. El señor lucha contra el hombre invisible y el refre anuncia ahí, el locutor, se le da 10 segundos al hombre invisible para subir al ring. Uno, empiezan a contar dos, tres, cuatro. A los cinco el refre se acerca a la cuerda, levanta la cuerda y nadie ve al hombre invisible, pero el refre si lo ve, entra el hombre invisible, los llama a los dos, se arma la lucha, los separa a los dos y suena el gong y empieza la lucha. Y está usted viendo a uno solo. Eso es un espectáculo que está haciendo el hombre. Yo lo considero muy inteligente, Caradajean, que armó todo eso. La arena se llenó y ganó, aunque usted no lo quiera creer, ganó el Caradajean, le ganó al hombre invisible. El refre le contó a los tres segundos. No sé cómo habrá salido, si triste, confundido, como el otro señor. Y se armó todo eso muy, muy, muy a todo dar. Entonces, eso es un espectáculo que ellos hacen. Para retrasados mentales. Señores, el tema de este programa ha sido la lucha libre, circo, maroma, teatro o deporte. Voy a rogar a cada uno de nuestros invitados, tome la palabra por última vez para agregar lo que haya faltado, para aclarar alguna otra cosa o para dar una última opinión. El señor Blue Demon. Mire, licenciado, sinceramente agradezco esta invitación para transmitir al público lo que yo siento por la lucha libre. Yo me encariñé, o sea, que le tengo un aprecio y un respeto a la lucha porque he mantenido no solamente la imagen del personaje que he proyectado, sino he mantenido a mi familia, a mis hijos, les he proyectado, pues, con carreras profesionales y para mí, pues, en realidad, lo que juzgue la gente, pues, lo considero lógico y justo ya que del público he vivido y he proyectado a toda mi familia, cosa que para mí es una de las mayores satisfacciones. Señor Eduardo Moreno, La Parade. Pues yo nada más concluyo con esto, señor. Yo lamento que los señores luchadores que tanto abundan estén tan abandonados por los servicios médicos, no sólo de aquí, sino de toda la República. En concreto, al tema que estamos tocando, yo insisto que es circo, maroma y teatro, más no es un deporte. Es todo. Señor Manuel Cota, conocido como el Mocho Cota. Bueno, yo lo único que quiero decir aquí al señor periodista es que para criticar la lucha, bien o mal, hay que sentirla, hay que vivirla, hay que sentirla, la lucha, de corazón, para poder hablar bien o mal de ella. Hay que vivirla, sentirla y estar dentro de ella siempre, para poder hablar. Es muy difícil hablar de lucha libre, de la lucha o del luchador. Entonces, yo pienso que hay que estar dentro, vivirla y sentirla para poder decir lo que el señor está... ¿Usted considera que es un deporte o circo, maroma y teatro? Siempre lo he considerado como un deporte, siempre. Porque por él me hice deportista, yo he hecho pesas y practico el box dentro de la lucha, incluso la lucha, la grecorromana, la olímpica y para mí todo eso es deporte, 100%. No le veo la contra de que no sea deporte. Santo, el enmascarado de plata. Licenciado, pues también le agradezco mucho esta atención que ha tenido para invitarme a este... su programa tan visto. Y pues efectivamente, como decía Blue Demon, las opiniones de todo mundo tienen que respetarse. Uno vive del público, uno vive del periodista. El periodista tiene derecho a hacer su crítica como mejor le convenga. La acepto como él le quiera. No estoy de acuerdo, pero la acepto porque es un señor periodista que yo tengo que tener el respeto, porque me tiene que tener también el respeto como luchador. Sin embargo, hay muchas cosas en que ha fallado. Por ejemplo, que la comisión, sí hay comisión, reglamentos, sí hay reglamentos. Entonces, examen médico antes de una lucha, se pasa examen médico anualmente y antes de la lucha. Entonces, está uno siempre, en cualquier parte de la República, siempre está uno checadito para estar subiendo arriba del ritmo. Entonces, yo creo que sí, en la actualidad, antiguamente no, pero en la actualidad sí el luchador está más bien checado ya por las comisiones, por las autoridades del Departamento Central. Y creo, para mí, antes que nada, antes de que sea, si usted quiere, payasada, si antes de que sea lo que quiera decirle a la lucha libre, yo creo que sí, la lucha libre es un gran deporte. Porque lo sentimos nosotros el deporte. Debo volver a repetir, usted imagínese, yendo en el aire, unas patas que recibe en el aire, arriba del aire, usted no va a caer como torta ahí. Lo primero que va pensando, ¿cómo va a caer? ¿Y qué va a hacer luego, luego? Entonces, en una fracción de segundo, imagínese qué reflejos puede tener un luchador. O qué reflejos tiene que tener un luchador. La agilidad que tiene un luchador, tiene que ser un deportista. El vuelo de Asile, como en el principio de la entrevista, sí, para mí, si quiere, tiene teatro, que solo da a nosotros, según la persona de cada luchador, tiene todo lo que le quiera agregar. Pero que es de un deporte, sí, es un deporte. Y le puedo decir, usted me dice, que es un espectáculo, sí. Que tiene cosas de payaso, sí. Que sí, todo lo que me diga, sí. Pero que antes que nada es un deporte, sí, es un deporte. Señor periodista especializado en lucha, Efraín Cadena Vega. Señor presidente, pues yo le considero a usted, y le digo a usted, pese a los gratuitos detractores que tienen la lucha libre, que es el espectáculo más completo que hay y que ha habido aquí en México. Sin contar que en el mundo también hay mucha lucha libre. Y el más anecdótico, le caben, a la lucha libre le caben todas las anécdotas que usted le quiera dar, poner, colocar, adaptar. Le voy a platicar una rápida. Una noche luchaba, había una batalla campal, luchaba los hermanos Shado, el Santo, Raúl Torres, Cabernario Galindo, había dos franceses que vinieron, que se llamaban los hermanos Landrú. ¿Recuerdas? Los hermanos Landrú. Eran ocho luchadores. Roy Landrú. Roy Landrú y, bueno, y en total, y faltaban dos, subieron, el primero que subió al ring fue el Santo. Recibió las abasaciones del público. La arena estaba llena, completa. Vienen los franceses, a los españoles también, Bonade y José, Raúl Torres, y entra el murciélago Velázquez, el penúltimo. Al subir el murciélago Velázquez, todo ya estaba en sus, así, alrededor del ring. Se vuelta una víbora. El murciélago suelta una víbora así al ring. Y comienza la víbora a azotarse, una víbora grande, azotarse y todo. Y todos, empezando por mi amigo el Santo, y ellos volaron del ring, desaparecieron del escenario, volando, pero rápido. Y el público que estaba cerca también, desapareció. Y la víbora con el, es tan sensible la víbora que sintió, yo creo que el olor de la gente, y el ruido, y la luz, se azotaba más y más. Y el murciélago Velázquez, recargado en las cuerdas, estaba riendo, sabiendo cómo todos corrían, por su hazaña, ¿no? Pero el último que llegó corriendo, fue el Cabernario Galindo, trepó el Cabernario Galindo, subió al ring, y al ver la víbora, se echó sobre ella, y le hizo pedazos a mordiscos, y aventó los pedazos para afuera. Es cierto. Ah, caray. Así fue. Allí cabe todo. Lo de Galindo, no sé lo de Cabernario. Sí, sí. Lo hizo pedazos con los dientes. Ahora, la última anécdota, la última de este día, porque alguna vez le platicaron otras, don Maximino Ávila Camacho, era muy amigo del Charro Aguayo, y jugaba en póker, una o dos veces por semana. Y un día, yo me imagino que el, que don Maximino le dijo a, al señor presidente, a Ávila Camacho, oye, yo soy muy amigo del Charro Aguayo, para allá, para acá, que fui, que vino. Tanto le hablaba, que un día el señor Ávila Camacho, el presidente, le dijo, oye, yo quiero conocer al Charro, llévame un día a Palacio. Allá fue, un día me dice a mí el Charro, oye, que mañana vamos a ir a ver al señor presidente, a Palacio, ¿cómo? Y nos recibió en Palacio el señor Ávila Camacho. Entramos, charlamos como unos 20 minutos con él. Hablaron ahí de cualquier cosa, de muchas cosas. El tiempo se les llevó, como dice el tango, ¿no? Y este, y salimos, y en el camino, ya veníamos en el taxi para el Hotel Rex, donde vivía el Charro, y le digo, oye Charro, ¿qué opinas tú del señor presidente Ávila Camacho? Y se me queda viendo, rascándose las orejas que tenía la costumbre, y me dice, oh, caramba, es un excelente peso completo. ¡Ja, ja, ja, ja! El señor Wolf Rubinski.